Bienvenidos a El Enervatorio, yo soy su amigo Esteban Govea. Decidí hacer este canal porque veo que es necesario para muchos que de repente no tienen acceso a un curso o a algún taller. Suelen ser a veces muy caros, suelen estar ubicados en algunas ciudades nada más de la república y mucha banda lamentablemente se queda excluida de todo esto. Entonces decidí hacer este canal para que de manera completamente gratuita y en la medida de sus posibilidades se acerquen al oficio de la escritura, voy a comenzar con esta serie de videos sobre escribir novelas. En este primer capítulo voy a hablar de los personajes. Como quizás sepan, la piedra angular de una novela es el personaje. En esto hay diferencias de opinión, hay quien dice, por ejemplo Aristóteles, que lo que importa más es la trama, pero bien visto o por lo menos lo que me interesa aquí plantearles a ustedes es que se enfoquen en el personaje. ¿Por qué? Porque el personaje, ya sea el protagonista, sobre todo el protagonista, el antagonista y los personajes de apoyo van a ir armando el conflicto del que va a consistir su trama. Todos estos conceptos los vamos a ir aclarando poco a poco. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. ¿Por qué importa tener un buen personaje? Según algunas teorías estéticas y de crítica literaria, la literatura como tal es un medio para conocer al ser humano. De alguna manera accedemos mediante la obra de teatro, el libro, la novela, ahora incluso el cine, a tener un vistazo de cómo es la psique humana, cómo es la ambición, cómo es la envidia, cómo es la ansia de poder, cómo son los celos y otras muchas cualidades también positivas, la perseverancia, la solidaridad, etc. Hay un sinfín de dimensiones de lo humano que se exploran en las obras literarias y por ello es importante tener un conocimiento de cómo crear personajes tridimensionales. Así pues, el personaje es el pilar de la obra. El dramaturgo, escritor, teórico húngaro Lajo Segrí o Lajo Segrí, no sé cómo se pronunce, escribió uno de los tratados más importantes sobre el oficio de la dramaturgia que se llama El arte de la escritura dramática. Les voy a poner el link aquí abajo en la descripción. Y bueno, su trabajo es más adecuado a obras de teatro y quizás a guiones cinematográficos, pero es fundamental también para cualquiera que esté planteándose seriamente escribir una novela. ¿Por qué? Porque parte de entender el drama, la escritura dramática, con base en el personaje. Entonces, el desarrollo psicológico va a ser para él fundamental. Por lo tanto, va a pedirle al autor que conozca perfectamente bien a sus personajes para precisamente poder desarrollarlos. Y de hecho, llega a decir que justamente es ese cambio de un estadio psíquico, emocional, intelectual a otro lo que constituye el drama. Ya lo iremos viendo también con el concepto del arco dramático. Ya que el personaje es el núcleo de la obra, es de hecho de donde parte todo. El conflicto principal que va a tratarse en la obra, película, drama, serie, televisión, lo que sea, debe partir del propio personaje y de su construcción. Es como si el personaje fuera una semilla. Y el entorno, los obstáculos que se le van a ir planteando, van a hacer que crezca de alguna u otra manera. Es importante tener en cuenta también que esa metáfora de la semilla nos lleva a plantear todo en términos orgánicos. Es decir, el personaje no está sujeto al capricho del autor. No cambia por cambiar. No cambia demasiado ante una circunstancia mínima. Si está bien construido, cambia de manera que sea consecuente con su propia construcción psicológica y que además refleje un aspecto del ser humano. Como vemos, el personaje va a ser el núcleo y la raíz del conflicto. El conflicto es realmente lo que va a llevar la obra, no es como el motor de la obra. Es decir, la obra se mueve porque hay siempre un conflicto global y varios otros pequeños conflictos de diferente índole que el protagonista enfrenta en su momento y que supera o no supera. ¿Cómo se va a desarrollar el conflicto a través del personaje? Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo construir un buen personaje en primer lugar? Bueno, no sé si han notado en las críticas cinematográficas o literarias que a veces el crítico dice que el personaje es plan. Esto significa que tiene quizás una o dos dimensiones. Es importante tener esto en cuenta porque el planteamiento de Laio Segri es el de un personaje con tres dimensiones. Ya veremos que esas tres dimensiones van a ser la fisiológica, la sociológica y la psicológica. ¿Cómo construimos un buen personaje? Bueno, nos sentamos antes de empezar a escribir nuestra obra, nuestra novela. Nos sentamos y hacemos una ficha de personaje en la cual vamos a poner el nombre, la edad del personaje. Vamos a poner ahí las tres dimensiones del personaje. Un apartado para cada dimensión. La fisiológica, la psicológica y la sociológica. En el apartado fisiológico vamos a cubrir las características físicas del personaje. O sea, su sexo, su edad, su estatura, su peso, el color de su cabello, de los ojos, su color de piel. ¿Cuál es su postura? Si es erguido, si se achica. ¿Cuál es su apariencia? Si es feo, si es un adonis. ¿Cuáles son sus defectos físicos? Si tiene alguna enfermedad o alguna herencia biológica que se manifieste en su apariencia. La segunda dimensión de nuestro personaje va a ser la dimensión sociológica. Y ahí vamos a darnos vuelo con la historia familiar del personaje. No es necesario escribir un tomo a grandes rasgos, un parrafito quizás. De dónde vienen, a qué se dedicaban sus papás, cuál es su clase social, su historia familiar. Vamos a también poner el entorno social y el lugar que nuestro personaje ocupa en él. Es un político y ocupa un cargo público. Es un marginado que más bien vive fuera de los límites de la ley. Todo esto hay que ponerlo aquí. Hay que poner su clase social, cuál es su ocupación, cuál es su nivel de educación. Y pues su religión, su raza, su nacionalidad, el lugar de su comunidad, su filiación política y qué hace para divertirse. Layo Segri describe la tercera dimensión del personaje, la psicológica, como el producto de las otras dos. Eso quizás sea discutible, pero es consecuente con su enfoque, que tiene que ver con la dialéctica. Incluso con la dialéctica hegeliana y el desarrollo del personaje en su relación con el entorno. Es una relación de dos vías en la que se influyen mutuamente. Entonces es un asunto complicado que tiene que ver con lo que yo les decía de mantener en la mira que el personaje debe ser orgánico. Él piensa que la tercera dimensión, la dimensión psicológica, es como el resultado de las otras dos. Podemos pensarlo así, podemos pensarlo como una dimensión extra. Ya depende de su filosofía personal a la hora de escribir. Pero lo importante es que sí hay que hacerla. Hay que hacer ese apartado psicológico en nuestro personaje. Y ahí vamos a poner su vida sexual, las normas morales por las que nuestro personaje vive. ¿Cuál es su filosofía personal o su ambición en la vida? O sea, a grandes rasgos. Por ejemplo, hay gente que tiene como filosofía personal el que no transa, no avanza. Entonces, si tienes esa filosofía personal, a lo mejor vas a ser un personaje corrupto, un maleante, un oportunista. ¿Cuál es tu ambición o la más bien la del personaje? ¿Cuáles son sus frustraciones? O sea, aquello que quería ser y nunca logró ser. ¿Cuáles son sus principales decepciones amorosas o de otra índole? ¿Su temperamento? ¿Su actitud hacia la vida? ¿Es hostil? ¿Es agachón? ¿Es complaciente? ¿Esc. ¿Cuál es su nivel de inteligencia? Por llamarlo de alguna manera. ¿Cuáles son sus habilidades y sus talentos? También es importante decir si es extrovertido o introvertido o ambivalente. Con estos tres elementos podemos armar una ficha de personaje y en ella quedan ya asentadas las tres dimensiones. Para entender nuestro personaje y para futuras referencias. Ya iremos viendo que a lo largo del proceso de la escritura a veces hay que volver a la ficha de personaje porque de pronto los personajes hay que entenderlos muy bien y se nos puede escapar alguna cosa. La ficha de personaje es importantísima. Recomiendo hacerla siempre antes de empezar cualquier obra. Parece un trabajo bastante excesivo. Es decir, una buena ficha de personaje te puede llevar cinco páginas, quizás más. Te puede llevar menos. O sea, también depende mucho. Por ejemplo, tengan en cuenta que un cuento tiende a tener personajes que son más esquemáticos o arquetipales o más bien como rasgos generales. Una actitud general, una virtud o un vicio o una característica psicológica porque los cuentos tienden a desarrollar un solo suceso, un solo evento. Entonces, es importante tener en cuenta que el desarrollo del personaje les va a ser muy útil, sobre todo para obras más extensas. Definitivamente para una novela, para un protagonista es necesaria, para un antagonista también y algunos personajes secundarios. Si lo tuyo es el guión, es también una ficha de personaje de los personajes principales. Parece mucha chamba, pero es recomendable hacer ahorita esa chamba a más adelante avanzar, digamos, a ciegas en la novela. Y darte cuenta, capítulos, capítulos adelante, que tu personaje de repente no sabes a dónde va o él mismo no sabe lo que quiere o reacciona de una manera que tú no querías que reaccionara. Pero no podría de otra manera porque sería absurdo en el contexto o va hacia donde tú no querías que fuera. O sea, hay mil y un cosas que pueden empezar a salir mal si tú te dejas llevar por la inercia de escribir y no defines desde el principio quién es tu personaje. Si tú tienes claro desde el principio quién es tu personaje, si haces su ficha de personaje, vas a poder acudir a ella cuando tengas alguna duda. Eso te ayuda bastante para ir construyendo la trama propiamente y siempre va a ser en función de tu personaje si tienes bien claro quién es tu personaje. Y si la trama va en función de tu personaje, entonces todo empieza a armonizar y empieza a ser orgánico. Y entonces se siente como algo natural, necesario en su desarrollo. Entonces creo que eso es a lo que hay que aspirar cuando uno escribe una novela, cierto tipo de novela. A menos que te pongas muy experimental, ahí sí mis consejos quizás no te sirvan para nada. Hay que también tener claro que el hecho de que todo este trabajo esté realizado, que tú sepas exactamente las tres dimensiones de tu personaje y las tengas claras, no significa que todo ello deba aparecer en la novela o en la película o en lo que estés haciendo. Aparece lo necesario, a veces ni siquiera aparece directamente, sino que tu personaje es producto de esas tres dimensiones o tiene esas tres dimensiones en sí. Entonces no se claven, yo sé que de repente es mucha chamba a lo mejor hacer una ficha de personaje y te esforzas tanto que quieres sacar cada detalle. Suele ser un error, dependiendo del tipo de novela, pero suele ser un error querer meter todo eso. Entonces es una cosa a tener en cuenta. El trabajo está ahí y es el andamiaje secreto, el andamiaje oculto, son los entretelones de la novela. Es aquello que el lector nunca llega a ver, pero ahí está ahí como trabajo previo. Y no se dejen engañar, por muy natural que parezca ser el estilo de un autor que les guste, ese trabajo previo está, suele haberlo. De hecho, mientras más natural parece que está fluyendo el libro, probablemente haya más trabajo previo, sobre todo en ciencia ficción, en fantasía. Es decir, imagínense nada más Tolkien o quien les guste. Pero sobre todo está en estos géneros donde el world building, que le llaman los gringos, o la construcción del mundo, es muy presente y muy necesaria. Entonces imagínense la cantidad de trabajo que debe haber detrás de todas estas obras. O sea, Tolkien hasta se inventó varias lenguas ficticias que hablaban sus personajes nada más. Entonces es impresionante la cantidad de trabajo que puede haber detrás y que no llegas a enterarte. O sea, pueden ser cientos de páginas entre fichas de personaje, escaletas que ya iremos viendo y todo tipo de documentos de investigación. Entonces no diseñen esto como minucias. Realmente si tienen un respeto por el oficio de escritor, pues entiéndanlo como justamente oficio. Lleva un cierto procedimiento, no porque nadie te obligue a hacerlo, sino porque, bueno, hacerlo así suele traer mejores resultados. Los maestros en el arte de la narrativa utilizan estos consejos que yo les voy a ir dando a lo largo de estos videos. Entonces no los echen en el saco roto y traten de aplicarlos. Traten más bien de integrarlos en su manera de escribir. Yo creo que eso los hará crecer muchísimo. Como bien pueden ver, el enfocarse en el personaje, en sus tres dimensiones, conlleva necesariamente que pensemos en el cambio. ¿Qué tipo de cambio? Bueno, el cambio del personaje, el cambio en cualquiera de sus tres dimensiones. Todos los personajes, todos en la vida pasamos por cambios. Entonces en una novela esos cambios deben ocurrir. De hecho hay quien piensa que justamente de eso va. Entonces un cuento, por lo mejor que sea, debe reflejar algún cambio en los personajes o en la situación. Entonces el cambio es importante. ¿Cómo vamos a reflejar ese cambio? Bueno, vamos a construir ese cambio gradualmente. Los personajes van a pasar por transiciones. Toda gran historia, todo gran personaje que tiene un cambio radical pasa por estos cambios pequeños. Walter White en Breaking Bad, por ejemplo, no se vuelve este jefe de la meta despiadado en el primer capítulo. O sea, se da cuenta en el primer capítulo del cáncer, se le ocurre por ciertas cosas que ve, por el cuñado, porque conoce a Jesse Pinkman. Y termina probando suerte en el negocio de cocinar metanfetamina. Los capítulos posteriores van a hacer diferentes transiciones hasta su decadencia moral completa. Si lo vemos, por ejemplo, en las temporadas, pues es mucho más fácil porque los cambios están como bien estatificados. O sea, es un buen tipo, primero lo hace porque tiene cáncer, luego por el dinero en la familia, luego porque un poco lo obliga, luego porque le gusta, ¿no? Y al final porque es el mejor en eso y ya no tiene como redención ni punto de retorno. Fíjense, desde cómo empieza el personaje a cómo termina, ¿no? Esta es la noción del arco del personaje y pues pasa por todas estas diversas transiciones que yo ya les acabo de definir como pequeños cambios en la psicología. Y bueno, eso es todo por ahora en el innovatorio. Suscríbanse, denle like, estén pendientes para nuestros siguientes videos en donde vamos a andar en más consejos para cómo escribir, sobre todo novela y el cinematográfico. Vamos a empezar por los conceptos básicos, ahorita ya empezamos con el de personaje, vamos a seguir, vamos a ver cómo hacer tramas, vamos a ver reestructura, vamos a ver escaletas, vamos a ver muchas cosas que ya les iré anunciando en su momento. Y bueno, si quieren apoyarme, pueden escribir cualquiera de mis dos libros, La Musica Cósmica o La Poética Robot, que están a la venta en Amazon, les voy a dejar el enlace en la descripción. Muchas gracias, cuídense y siguen escribiendo, banda. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.